Hoy nos han notificado de la clasificación del expediente. Son de las primeras notificaciones que he recibido luego de asumir la defensa de Walter. A Walter también lo han notificado al respecto. Estamos en instancias iniciales de la causa. Se han pedido copia del expediente. Se está realizando el estudio pormenorizado de la causa y definiendo la estrategia. Estamos evidentemente ante una clara criminalización de la protesta. Ustedes saben que el sindicato SOEM es un sindicato que tiene una clara y una profunda actividad de reconocimiento y reivindicación de los derechos obreros. Es un sindicato muy activo y esto probablemente tenga que ver también precisamente con las restricciones o las limitaciones arbitrarias y artificiales a esa lucha sindical que este sindicato viene desplegando. Así que evidentemente es un reto que tenemos que asumir los compañeros que venimos del lado sindical en defensa de las medidas sindicales. Los sindicatos tienen una sola herramienta que es la protesta. Entonces dentro de las estrategias sindicales está precisamente el resguardo de la medida. Entonces entendemos que este es uno de los planteos que hay que efectuar judicialmente en defensa del trabajador y sobre todo de aquellos dirigentes que encaran la protesta y que asumen en el compromiso de la reivindicación obrera y que eso trae desgraciadamente algunas consecuencias. El compañero estuvo detenido varios días. Hemos tenido como abogado defensor la visita que hemos efectuado cuando él estaba detenido. Hemos podido observar las situaciones y las fundamentaciones de su detención que consideramos arbitraria e injustificada. Y hoy, varios años después, nos encontramos con una elevación a juicio que también consideramos que es infundada e injustificada. Bueno, vamos a venir a defender los derechos obreros y sobre todo defender los derechos de Walter como ciudadano y como dirigente sindical quien está afrontando una causa penal únicamente por defender los derechos de sus compañeros. Doctor, la defensa de Natela hizo hincapié en que la protesta se llevó a cabo en el domicilio y ya había obtenido su detenido una parcial absolución de estas principales acusaciones. ¿En qué piensa usted que hizo hincapié en la justicia para avanzar? Bueno, hay una estrategia que vamos a desplegar a continuación respecto de algunas cuestiones que se han detectado en el estudio de la instrucción penal preparatoria. Creemos que hay algunos derechos que se han vulnerado, algunos derechos del señor Arevalo que se han vulnerado en la instrucción. Creemos que el sobreseguimiento que se ha hecho sobre las amenazas debería también recaer sobre la imputación de coacción. Creemos que hay algunas improligidades investigativas que han generado un agravio constitucional y que vamos a denunciarlo y vamos a plantear formalmente este recurso dentro del expediente. Walter quiere afrontar el debate. Hemos encontrado algunas situaciones que consideramos que son planteables. Él quiere afrontar la justicia, quiere que se escuche en debate qué es lo que tiene para decir. Entendemos en función de lo que él obra como plexo probatorio que esta protesta no se efectuó en el domicilio del funcionario, sino aproximadamente 80 metros de distancia, que esto se ha hecho en circunstancias que están largamente acreditadas, que son distintas a lo que se expresa en la denuncia y en el decreto de determinación del hecho firmado por aquel fiscal que pidió la elevación a juicio. Así que, bueno, en el momento que sea oportuno, en este caso en el debate, se ventilarán estas cuestiones y podremos manifestarnos y demostrar que Walter es un ciudadano que es inocente del delito por el cual fue llevado y traído acá a debate. Walter, doctor, ¿puede ser clave quizás el testimonio de esta persona, de esta mujer que en teoría habría recibido las amenazas en la casa de Natela, su vinculación o no con el funcionario? Sí, creo que por ahí viene la situación de mi imputación. Y quiero que, como lo acaba de expresar el doctor, quiero el debate, soy el que está impulsando esto hace cuatro años, no es la querella, no es el funcionario, soy quien habla, porque sé que tengo la tranquilidad de no haber dicho lo que dicen o por qué a mí me imputaron. Sé que esto es una utilización del aparato político de parte del gobernador de la provincia, del intendente de la capital, porque nunca nos vendimos a las pretensiones y a los que ellos quieren, así que quiero afrontar el juicio, no quiero que esto quede en un cajón de un juez y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, por eso yo creo en la justicia. A la justicia me la van a dar los hombres o me la va a dar el tiempo. Y por eso sigo avanzando cuatro años pidiendo que un fiscal que actuó con una celeridad nunca vista en la provincia de Catamarca, después por cuatro presentaciones, recién llamó a testigo después de un año, y no hay amenaza, pero si hay coacciones, algo llaro. Pero bueno, como dice, hay una estrategia que el doctor Sarkin me pidió que no hable por una cuestión de su trabajo, así que soy respetuoso de eso, pero quiero dejar en claro que quien está impulsando el expediente es Walter Arevalo, no es la querella ni el que se sintió coaccionado o amenazado. Gracias.